Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Pierde la vida Mayolo Ortiz, integrante del legendario grupo Los Yoao. Lamentablemente, el mundo de la música está de luto, luego de la lamentable noticia del fallecimiento de Mayolo Ortiz, un integrante de la legendaria agrupación Los Yoao, formada hace más de cinco décadas en Veracruz y creadores de éxitos como Pedro Navaja, Vamos a la Playa y Hola Dulzura, por mencionar algunos éxitos. La noticia fue dada a conocer a través de la cuenta oficial de Facebook del Sindicato Único de Trabajadores de la Música, donde despidieron al guitarrista de la agrupación con un sentido mensaje y enviando las condolencias a la familia. Enviamos nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos de nuestro socio, compañero y amigo Mayolo Ortiz Sánchez, guitarrista del grupo Los Yoao. Lamentamos profundamente su fallecimiento, descanse en paz. Se puede leer en la publicación. Tras la triste noticia, las condolencias y las muestras de cariño por parte de los seguidores de la famosa agrupación no se hicieron esperar a través del hilo de comentarios que se formó junto a la publicación. Por su parte y a través de redes sociales, el músico del grupo Chico Che, Eugenio Flores, despidió a su amigo y colega con un emotivo mensaje. Me uno al dolor de mis amigos del alma Los Yoao, por el sensible fallecimiento de uno de los pilares del grupo, mi inolvidable amigo Mayolo. Cabe mencionar que Mayolo Ortiz tenía 76 años de edad y que hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del músico. Descanse en paz, Mayolo Ortiz. Gracias por ver el video.